Bueno, bienvenidos a todos a la capacitación para maestros nuevos de Ceibal en inglés. Mi nombre es Natalia Guzmán, yo soy mentora de Ceibal en inglés, trabajo en los departamentos de Montevideo, Canelones y San José, y en el día de hoy me acompaño a Matías Fernández, que es mentor de Soriano. Les damos las gracias por estar hoy aquí con nosotros en esta capacitación, para ustedes que son maestros que van a trabajar por primera vez en este programa. Si surgen preguntas durante la presentación, por favor los invitamos a que escriban en el chat, ya que hay otros mentores acompañándonos y prontos para respondernos. Seguramente algunas de las preguntas que les vayan surgiendo, las vayamos respondiendo a lo largo de la presentación. Si quieren, para ir probando el chat, nos pueden contar desde donde nos acompañan. Bueno, bienvenidos a todos. El objetivo de esta convocatoria es introducirlos a las generalidades de Ceibal en inglés, y lo que necesitan saber para trabajar este año con su grupo. Este año cumplimos 10 años en Ceibal en inglés, y es una fiesta. Pero ese camino también hace que hoy tengamos mucha información para compartir con ustedes. Por esto es que les vamos a compartir esta presentación por mail, y también los vamos a invitar a realizar un curso en CREA para profundizar con más tranquilidad toda esa información que vamos a estar compartiendo hoy. Bueno, ahora, sin más, los dejo con noticias que les voy a contar un poquito de la agenda con la que vamos a estar trabajando hoy. Buenísimo. Muchas gracias, Natalia. Les cuento un poquito sobre la agenda de lo que vamos a estar viendo hoy. Primero que nada, ¿qué es? Ceibal en inglés, ¿sí? El encuadre, el funcionamiento, los objetivos. También, ¿cómo trabajamos en Ceibal en inglés? Vamos a ver la modalidad de trabajo, los diferentes roles en el programa. Recuerden que están ustedes los maestros, el profesor remoto, y nosotros los mentores. Vamos a ver los roles de cada uno. Luego vamos a trabajar con la coordinación de la dupla pedagógica, que es algo muy importante entre la maestra y el profesor remoto. Vamos a ver el apoyo que recibe el maestro, del mentor, y las oportunidades de desarrollo profesional, las becas, los cursos para los maestros. Y, por último, lo vamos a invitar a jugar un cajúd, a completar el formulario de asistencia, muy importante, y continuar profundizando esta capacitación en CREA. Luego de esta instancia vamos a seguir con una capacitación en CREA. Si están utilizando ahí el chat, pueden compartir, si ya conocen Ceibal en inglés, si es algo totalmente nuevo para ustedes, si tienen alguna experiencia con el programa, si lo han visto en alguna clase, si han entrenado en alguna escuela, si han visto los materiales, pueden ponernos ahí en el chat. Bien, bien. Lo vamos a invitar entonces a ver el video institucional de Ceibal en inglés, que aparece ahí en pantalla, y así vamos a comenzar a profundizar un poquito en el programa de primaria. ¿Sí? Muchas gracias. Hola, mi nombre es Eugenia. Soy 10 años. Tengo dos perros y dos perros. Yo vivo en Soca. Hola, mi nombre es Tomás. Hola. Soy 13 años. Soca es una ciudad entre Montevideo y Minas, Mirad, la floresta. This is my high school. Hi. How are you? I'm fine. Thanks, and you? Very well. Thank you. The school of the future. And today, we're going to learn about CEI. CEI es el programa de Ceibal en inglés, que incluye todo primaria y educación media. Viene funcionando. And cut. In English, please. At first, a foreign language is only noise, sounds. Slowly, these become words. Words make up sentences. And then the sentences make sense. Our remote teacher breaks into the class through audio conference system. In conversation class, we learn about listening, speaking, and pronunciation. It is not only about pronunciation. We learn about different cultures, because we have teachers from all over the world. We have more than 300 remote teachers. From six different countries. More than 21 mentors. 17 English institutes. Six quality managers. 580 schools. And 90,000 students. All over the country. We are far. But we are not alone. It's more than a video conference system. It's a community. We share values and convictions. About social equity and universalization. We believe that knowledge is beyond the walls of the classroom. It's a living tool. Always changing. Encouraging self-management and empowerment. And the best thing is that all teachers and students can be a part of the community. The only rule is to be open to changes. To surprises. And value where each one has to contribute. With the head of technology, together, we can cross geographical and cultural borders. This is the school of the future. But today. Well, precioso. La verdad, el video es oficial de Ceballe en inglés. Nos decían muchas maestras que sí, que para muchas es la primera experiencia con nosotros, con Ceballe en inglés. Ya le vamos a sacar la mayoría de las dudas, que seguramente tiene muchas. pero sepan que sí, que el apoyo del mentor y del profesor remoto es constante y que no tengan miedo, que es un programa que realmente estamos muy comprometidos y muy contentos. Así que les cuento un poquito de lo que aparece allí en pantalla, que son los objetivos de Ceballe en inglés. Si tienen dudas, me van poniendo ahí en el chat, ¿sí? Lo que aparece allí en pantalla nos dice es un programa de iniciación al inglés, ¿sí? Como lengua extranjera para niños y niñas de escuelas públicas. Hasta ahí el objetivo es desarrollar ese programa. Luego lo que aparece allí que dice contribuir al cumplimiento de los objetivos lingüísticos de educación primaria, logrando que el alumno tenga un nivel de competencia básica en el uso del idioma al egreso. También podrán profundizar más sobre niveles de egreso en el curso de maestro de clase en CREA al que tendrán acceso al final de esta instancia. Y al final de esta instancia pueden seguir profundizando sobre eso, sobre el nivel de egreso de los niños. Otro de los objetivos que aparece aquí en pantalla nos dice promover la integración de TICS, promover formas de aprendizaje autónomo para niños y docentes, promover la equidad y la igualdad de oportunidades, promover el desarrollo de competencias como la ciudadanía global, la comunicación, el pensamiento crítico y la colaboración. Y por último, lo que aparece allí que dice ofrecer, ofrecer oportunidades de aprendizaje de inglés para maestros. Luego vamos a hablar un poquito más sobre esto, pero está la oportunidad de que los maestros también estudien inglés a partir de trabajar con Seibal en inglés. Sí, le voy a dejar con Natalia que les va a contar un poquito cómo funciona Seibal en inglés. Bueno, muchas gracias Mati. Ahora que conocen los objetivos de nuestro programa, nos interesa que tengan un poquito de información sobre cómo funciona. Por un lado, tenemos un profesor remoto que da una clase una vez a la semana a través de la videoconferencia. En esta clase se apoyan ustedes los maestros de clase que van a estar desde el salón de la videoconferencia con sus alumnos. Ustedes, los maestros de clase no tienen por qué saber inglés. Luego vamos a ver que las clases de repaso que son lideradas por ustedes tienen la fin... El rol de ustedes va a ser orientar a sus alumnos en el uso de los materiales y actividades de repaso que van a encontrar disponibles en las plataformas tanto de CREA como de Little Bridge. Para que este programa nacional se adapte a las necesidades de su grupo y que el trabajo conjunto de ustedes y el profesor remoto fluya de la mejor manera es fundamental el espacio semanal de coordinación que se debe dar entre ustedes y el profesor remoto y es algo que vamos a profundizar un poquito más adelante. Bueno, nuestro programa se basa en lo que nosotros llamamos el... se organiza en lo que llamamos el ciclo semanal. La primera clase de este ciclo es la que llamamos clase A y es la que dicta el profesor remoto a través de la videoconferencia. Ustedes, los maestros de clase, acompañan al profesor remoto durante la clase A desde el salón de videoconferencia junto con sus alumnos. Después hay otros dos encuentros que les denominamos clases B y C y son encuentros de práctica. son en el salón de clase en el que les corresponde a ustedes y son ustedes los que siguiendo las sugerencias de los planes de clase indicarán a sus alumnos las actividades a realizar. ¿Se entiende? Si tienen alguna duda nos lo comentan en el chat pero les voy a dar un ejemplo. La primera clase del ciclo puede ser los días miércoles y puede ser que ustedes designen las clases B los viernes y los lunes la clase C. es decir que todos los que están aquí hoy seguramente tengan un día distinto su primer día del ciclo semanal. Algunos pueden ser que la tengan los lunes otros los miércoles otros los viernes y en base a eso se van a ir organizando. Luego del ciclo semanal se espera que los niños gradualmente vayan incorporando el idioma. Es funciona de la misma manera que cuando un niño está aprendiendo su lengua materna. Es todo un proceso y primero se escucha mucho y luego se llega a la producción. En este programa el modelo de lengua es el profesor remoto y ustedes los maestros son facilitadores del aprendizaje. Como ejemplificado hace un rato los días de las clases A, B y C es importante distribuirlos a lo largo de la semana de modo tal que los alumnos tengan la práctica suficiente y el contacto asiduo con el inglés porque la práctica y la revisión de contenidos es fundamental para aprender una segunda lengua. Bueno, ¿cómo se sienten con CREA? ¿Qué conocen de CREA? Nos pueden comentar ahí un poquito en el chat y yo mientras les cuento que para seguirlos en inglés el uso de CREA es fundamental es esencial ya que así es donde van a poder descargar los planes de clase y los materiales comunicarse con nosotros los mentores también con su profesor remoto y también van a poder es un lugar donde pueden intercambiar con colegas de otras escuelas e incluso de otros departamentos. Luego vamos a explicar bien qué es lo que encuentran en los cursos y también en los grupos de CREA y también tenemos una plataforma que comenzamos a utilizar el año pasado que se denomina Little Bridge que va a ser un gran aliado para ustedes para las clases de repaso B y C ya que allí van a encontrar muchas actividades de repaso. Cada año los planes de clase se revisan y se actualizan. Luego les vamos a mostrar cómo acceder a ellos tanto a través de CREA como a través de Little Bridge. Es importante que sepan que estos planes son en español y en esos planes es donde van a encontrar esa batería de actividades que van a poder elegir para sus clases B y C. Bueno, ahora Mati les va a contar un poquito sobre los roles los distintos roles dentro de nuestro programa. Espectacular, muchas gracias Nati. Les cuento un poquito lo que aparece allí en pantalla que nos dice quién es el profesor remoto. Les cuento que este proyecto se apoya en el trabajo de la dupla pedagógica o sea ustedes con el profesor remoto para el aprendizaje de inglés. El maestro de clase espera la llamada del profesor remoto a la hora acordada con los estudiantes preparados y organizados. El profesor remoto espera que el maestro de clase participe activamente de la clase A y la clase A es la que dicta el profesor remoto. y se asegura que los niños revisen y repasen en las clases B y C los contenidos aprendidos en la clase A. De las clases B y C van a ser las clases de repaso de práctica de la clase A. Entonces vamos a empezar enfocándonos un poquito en este integrante de la dupla pedagógica que es el profe remoto. El profesor remoto es un profesor de la lengua inglesa su desafío más importante en este programa es encontrar la forma de poder relacionarse con sus alumnos a través de la pantalla. El profesor remoto se encuentra frente a un grupo de niños que lo miran y escuchan acompañado de su maestro de clase. Los desafíos del profesor remoto son muy similares los de un docente presencial pero no tiene las mismas herramientas disponibles porque no está físicamente presente en el aula. Por lo tanto la relación entre los estudiantes y el profesor remoto está mediada por un lado por la tecnología y por otro lado por ustedes por los maestros de clase. El maestro es responsable no solo del manejo de clase por ser el que está en el aula sino también porque es el vínculo más importante entre los niños y el aprendizaje de inglés. Ahí radica la importancia del maestro de clase y que el maestro de clase promueva ese vínculo entre el profesor remoto y los alumnos y que haga entender a esos estudiantes que el profesor remoto es un docente más en la escuela y va a estar trabajando todo el año con ellos y al cual ellos pueden contactar ante cualquier duda a través del curso de CREA eso es muy importante. Luego les voy a contar un poquitito sobre lo que aparece allí en pantalla que aportan los maestros de clases y cuál es esa función del maestro de clase aquí les muestro el rol del otro integrante de esta adulta pedagógica el maestro de clase o sea ustedes así que cualquier duda que tengan lo pueden poner allí en el chat nosotros se lo contestamos muy importante lo pueden poner allí en el chat cualquier duda que tengan sobre la función del maestro en nuestro caso lo vemos como el facilitador y el habilitador en este programa es un docente activador como decía Nati no tiene por qué saber inglés sin necesidad de ser el depositario del saber que en este caso va a ser el profesor remoto se genera nuevas alianzas de aprendizaje ustedes van a estar trabajando todo el año con otro docente se va a leer inglés ubica al maestro de clase en un lugar distinto el de ser facilitador de aprendizaje de un conocimiento que previamente puede o no poseer muy importante no es necesario que el maestro de clase sepa inglés y sabe muchísimo mejor en lo que respecta al conocimiento de inglés puede encontrarse en el mismo lugar que sus alumnos pero tiene mucha experiencia como estudiante y como docente y puede sobre todo ayudar a sus estudiantes a encontrar la organización necesaria la ética de trabajo y el apoyo de los adultos para guiar su aprendizaje muy importante entonces qué se espera del maestro de clase un montón de cositas estar presente y actuar de forma activa durante los 45 minutos de la clase A dirigida por el profesor remoto a través de videoconferencia luego liderar y generar el espacio de práctica y repaso de inglés en los otros dos encuentros de 45 minutos que son las clases B y C guiar y organizar esa práctica acompañar a los estudiantes en el proceso acompañar su trabajo en CREA y Little Bridge en las clases B y C para mantener informado al profesor remoto luego lo que nos va a contar Nati después participar en las coordinaciones semanales con el profesor remoto por lo cual se paga a los maestros de clase una compensación en inglés esta parte de la coordinación fundamental y por último vincular estrategias un detalle que pueden pasar cosas muy lindas vincular estrategias cuando la escuela hace una actividad especial es importante poder decirle al profesor remoto sobre esos proyectos así pueden coordinarse pueden incluir estrategias que vinculen las clases de inglés con los proyectos de la escuela esto pasa muchas veces y realmente es algo muy lindo que el profesor remoto se pueda sumar a todas esas actividades que surgen en la escuela entonces lo dejo con Natalia que le va a contar un poquito sobre la coordinación bueno a ver Mati muchas gracias como estábamos comentando antes la coordinación es fundamental para este programa son dos profesionales de la educación ustedes y el profesor remoto que conjuntamente habilitan el espacio para el aprendizaje del idioma inglés es esencial que ustedes se apropien de esta instancia hagan aportes y sugerencias de los contenidos de acuerdo a los intereses y características de su grupo para que el profesor remoto pueda adaptar los contenidos de la mejor manera posible esta coordinación tiene ciertas ciertas características que es importante que ustedes tengan en cuenta la primera es que va a ser un espacio que se va a dar en español el horario y el medio lo van a negociar entre ustedes nosotros sugerimos que sean tiempo real nos parece que es como la forma más fácil de coordinar pero bueno ustedes pueden negociar el medio también debe ocurrir fuera de las clases A, B y C por lo menos una vez a la semana ustedes compartirán allí un relevamiento de su grupo y además de intercambiar ideas sobre sus alumnos y sobre las clases A esta instancia les va a ofrecer la posibilidad de evacuar dudas sobre lo que se deba dar en las clases B y C lo que deba ocurrir allí bueno ahora les voy a contar sobre nosotros los mentores de Cerval en inglés qué es lo que hacemos cómo contactarnos cómo podemos estar ayudando excelente bueno les cuento un poquito sobre los mentores que a veces no es difícil ver cuál es el rol nosotros somos mentores de Cerval en inglés como ven allí en la imagen somos docentes de inglés y o profesionales con formación en el área de educación y humanidades con experiencia en el campo de la enseñanza de inglés el objetivo nuestro es brindar apoyo a los maestros de clase en forma presencial con visita a las escuelas y también a distancia por correo electrónico llamada o un medio en el cual acordemos durante las visitas a la escuela nos aseguramos que los maestros puedan utilizar los recursos digitales disponibles que se sientan cómodos con su rol para ver el desarrollo del programa en la escuela o sea que sepan que nosotros vamos a estar visitando las escuelas entonces nos aparece allí cómo contactar al mentor o cuándo contactar al mentor perdón los mentores acompañamos guiamos y apoyamos a los maestros de clase en todo lo que tiene que ver con el programa acompañamos a escuelas de todo el país y somos el nexo entre los diferentes factores del programa los maestros de clase tienen en el mentor un referente especialmente para el área lingüístico didáctica y también para cualquier consulta sobre aspectos funcionales así como trabajo en las plataformas de inglés crea y lo de bridge y todo lo que esté vinculado se va a leer en inglés la escuela contactada a principio de año probablemente esa escuela quizás ya fue contactada por su mentor así como cada maestro de clase cada mentor contacta a la escuela de los maestros y va a ser el mismo para toda la escuela es importante destacar que el mentor no es una figura de control importante no inspección no califica simplemente hace sugerencias y brinda apoyo al maestro de clase generalmente el mentor realiza una entrevista personal para conversar sobre el funcionamiento del programa y sobre cómo se siente el maestro de clase en esta experiencia y los desafíos que encuentran si en este caso ustedes que son maestros nuevos cualquier duda que tengan sepan que pueden contar con el mentor que pueden comunicarse que puede ir a la escuela ayudarlos por mail por teléfono el mentor estará en comunicación con el maestro de clase durante todo el año lectivo y será el encargado de mantenerlos informados sobre las últimas noticias de Seibal en inglés si el mentor no se ha comunicado con la escuela siempre pueden escribir a inglesseibal arroba seibal punto edu punto uu inglesseibal arroba seibal punto edu punto uu entonces vamos a ir a la siguiente ahí va genial que dice el apoyo a maestros de clase como le decía el mentor es un apoyo para el maestro cuando necesite para los maestros que deseen aprender inglés importantísimo para los maestros que deseen aprender inglés tenemos unos cursos para adultos es decir no son cursos acerca de los contenidos que trabajan los niños sino que es un curso de inglés para los maestros que quieran mejorar su nivel de inglés los niveles van desde cero hasta avanzado y se desarrollan en módulos a lo largo del año les enviaremos por mail todos los datos para inscribirse más adelante les estaremos compartiendo más información de becas y oportunidades para maestros con algún tiempo en el programa lo que nos informaron es que este curso va a empezar en abril y que a mediados de marzo van a poder empezar a inscribirse por otro lado lo que tenemos son las capacitaciones en este caso ya están participando hoy de estas y le vamos a compartir un código para unirse luego a un curso autoasistido en crea que complementa esta capacitación y al final le vamos a compartir un link un código para que ustedes puedan ingresar a crea y complementar esta capacitación y ahora Natalia nos va a contar un poquito qué podemos encontrar en esa plataforma bueno Mati clarísimo si quieren nos pueden contar un poco si conocen en el chat nos pueden contar si conocen la diferencia entre curso y grupo en crea en sebole en inglés usamos el grupo para ustedes los maestros a modo de comunidad para compartir información experiencias y novedades además allí van a encontrar los planes de clase por otro lado el curso en crea lo usamos para trabajar con los estudiantes allí los administradores son ustedes y el profesor remoto allí es donde los alumnos van a subir sus deberes donde el profesor remoto les va a dar las devoluciones entre otras cosas bueno ahora van a poder ver esto es el grupo de maestros de clase lo que ven ahora en pantalla y es aquí donde van a encontrar los planes de clase con las actividades sugeridas tanto para las clases A, B y C las van a poder descargar en formato pdf y así van a poder gestionar la organización de los contenidos y monitorear el trabajo de los estudiantes es decir que crea facilita la comunicación la colaboración y el intercambio entre todos los actores que participan del programa estudiantes maestros de clase profesores remotos y nosotros los mentores ahora le mostramos un plan de clase ustedes allí van a poder ver la estructura de las clases que dicta el profesor remoto y luego van a encontrar sugerencias para las clases B y C de repaso la coordinación de la que les hablaba hace un rato y que nosotros alentamos en la dupla pedagógica gira en torno a estas actividades que se sugieren para las clases B, A, B y C lo que es importante es flexibilizar este plan para adaptarlo a la realidad y a las características de su grupo o a cualquier situación de la semana que implique cambios estos planes de clase se centran en explicar al maestro las actividades sugeridas para los niños que son y van a ser actividades que van a poder encontrar tanto en la plataforma crea como en la plataforma Little Rich cuando comience el año vamos a comenzar con semanas introductorias que tienen una planificación especial para conocer y familiarizarse con las plataformas repasar los contenidos del año anterior y es importante saber que luego de algunas semanas este van a encontrar actividades que de de evaluación formativa que nos van a servir para adaptar y replanificar lo que queda del curso de acuerdo al progreso que hayan tenido los alumnos también durante el año que van a cerrar con historias integradoras mostrar un poco cómo se ve el aula de inglés en crea esto por ejemplo que ustedes están viendo ahora es un cuarto por ejemplo cada semana va a ser una página en crea que contiene un póster informativo las actividades sugeridas en la plataforma Little Rich un PDF con actividades homólogas por si no tienen conectividad y luego una guía para actividades que pueden realizar en el cuaderno y sugerencias para el intercambio con los DigiPiles Mati les va a contar ahora después que son los DigiPiles pero les adelanto que es una posibilidad que tenemos dentro de Little Rich para que los alumnos intercambien mensajes tanto con niños de Uruguay como con niños de todo el mundo bueno ahora sí los dejo con Mati que les va a contar un poco más sobre Little Rich espectacular muchas gracias bueno lo que aparece en pantalla que veníamos mencionando hoy Little Rich el 2021 lo inauguramos con nuevos materiales la nueva plataforma llamada Little Rich que permite a los estudiantes aprender inglés jugando e interactuando con otros niños del mundo cada semana luego de la clase A el profesor remoto les deja asignadas actividades de repaso en esta plataforma si bien los estudiantes las realizan de manera autónoma y la plataforma les indica si realizaron correctamente la actividad es muy importante estar cerca de los alumnos ayudarlos a seguir las instrucciones y no hacer clic y seguir sin prestar atención en lo que hacen para los que tengan grupos de quinto y sexto los estudiantes ya están familiarizados con la plataforma es muy importante los mentores realizaron talleres el año pasado a los alumnos de todas las escuelas y van a encontrar algunas mejoras como que pueden modificar la velocidad de los audios pausarlos o encontrar amigos con un botón nuevo pero todo esto lo vamos a explicar con un video de novedades para los niños en nuestro canal de youtube muy importante el canal de youtube es igual en inglés verán que tenemos videos que explican cómo acceder y qué hacer en la plataforma son accesibles para los estudiantes si tienen un cuarto año también el profe remoto les va a presentar la plataforma y todos tienen acceso si todos los niños todos los maestros tienen acceso en youtube a los videos para evacuar dudas y donde les contamos cómo ingresar cómo no ver las actividades y cómo poder contactarnos con nuestros amigos nuevos así que en el canal de seíval en inglés pueden encontrar un montón de videos de ayuda y por ejemplo aquí nos aparece cómo entrar a Little Bridge esta quizás de una manera más sencilla los niños y maestros entran a Little Bridge por el portal de estudiantes de seíval es el ícono que aparece debajo de crea ahí el cuadradito amarillo que en la pantalla en crea también tienen el link que los lleva al inicio de Little Bridge tenemos videos de cómo entrar la explicación de los botones del avatar de los digipans están todos a disposición en el canal de youtube como les decía en el curso que complementa esta capacitación también lo van a poder ver y recuerden el curso de crea que tienen luego también van a poder ver todas estas cosas sobre Little Bridge algo muy importante que a veces genera dudas es la vista del docente y del estudiante lo vemos allí en pantalla la vista del docente y del estudiante genial al acceder a Little Bridge los estudiantes y maestros tienen una vista diferente es similar a Matific por ejemplo entonces el usuario del estudiante se ve de esta manera como lo muestran allí ellos pueden ver y modificar su personaje su avatar el fondo su gusto personal pueden escribir y recibir mensajes de otros estudiantes en el mundo algo que está buenísimo es lo que decíamos recién de los digipans y pueden realizar las actividades que asignan el profesor remoto cada semana en el botón de control de videojuegos que aparece allí arriba pero en cambio el maestro tiene un usuario docente que lo vamos a ver ahora allí de modo que puede ver los planes de clase y las actividades de cada semana en el panel de control a su vez el maestro puede hacer seguimiento del trabajo de sus estudiantes ya que puede sacar reportes de la actividad de sus alumnos ahí ven la vista docente lo que les contaba ver el trabajo de sus alumnos también tenemos videos de esta explicación de ambas vistas de cómo ven los niños y cómo lo ven ustedes en el canal de youtube de Seguer en Inglés o se lo pueden pedir al mentor si cualquier duda que tengan cualquier cosa que no entienda le genere dudas si no pueden comunicarse con el mentor y bueno en el curso que vamos a ver después de crea también está este tipo de información que realmente está muy bueno para que ustedes puedan hacer un seguimiento de cómo están trabajando sus niños y bueno lo dejo con Natalia que les va a contar un poquito de otras cosas que ofrece Seguer en Inglés bueno claro lo de Little Rich bueno todos los años Seguer en Inglés presenta diferentes propuestas con el objetivo de acercar el inglés de manera algo más lúdica a los alumnos es así que invita a escuelas a participar de variados eventos todas estas invitaciones son optativas les voy a contar un poquito qué actividades vamos a estar ofreciendo este año van a poder encontrar Rural Schools Ring Festival se vale en inglés en constante enriquecimiento a través de diferentes estrategias de interés para su comunidad y que motivan a aprender la lengua extranjera impulsa a estudiantes de escuelas rurales a realizar videos en inglés basados en cuentos tradicionales Hansel y Gretel Pocahontas Beauty and the Beast y The Wizard of Oz la propuesta será representar una obra basada en un cuento clásico en uno de estos cuatro que será filmada para luego ser presentada en un festival a realizarse en noviembre de esta manera estudiantes y docentes se acercan al idioma a través del teatro la creatividad y la producción plástica también vamos a contar con el Shakespeare Festival Los grupos que participan de este festival podrán elegir obras versionadas de Shakespeare como Hamlet Macbeth Much Ado About Nothing y Romeo and Juliet adaptadas a estudiantes que se están iniciando en el inglés Allí se trabajan los distintos aspectos que conlleva una producción audiovisual para ser representada a la comunidad educativa con la asistencia de nosotros el equipo de mentores de Seibal en Inglés Este año también tendremos la segunda edición del Say Olympic Games Seibal en Inglés en conjunto con Little Bridge convoca a estudiantes de cuarto, quinto y sexto y a grupos multigrado a participar en la propuesta Olympic Games Say Little Bridge con el objetivo de motivar estudiantes y grupos a través de un emocionante reto de aprendizaje de la lengua extranjera esta convocatoria se propone a potenciar su participación en la plataforma Little Bridge su lanzamiento será en el último semestre del año para participar de estas olimpiadas lo único que deben hacer es seguir utilizando Little Bridge en la escuela y o en su casa durante el periodo de tiempo que duren las olimpiadas El Art Festival El Festival de Arte de Seibal en Inglés tiene el objetivo de trabajar la lengua extranjera y las artes plásticas en escuelas especiales del sistema educativo de primaria Los grupos participantes trabajaron en la propuesta durante el periodo abril-julio de este año y presentarán su producción final de arte y así como evidencias del proceso de trabajo en un espacio virtual Esta muestra se compartirá a la comunidad educativa en general Ahora Mati les va a contar sobre las evaluaciones que realizamos en Seibal en Inglés Genial Muchas gracias Bueno durante el año hay algunas semanas de evaluación formativa para replanificar y ajustar el programa a la necesidad de cada alumno En el mes de noviembre todos los grupos de primaria tanto de Seibal en Inglés como los de Inglés presencial realizan una prueba adaptativa en SEA Cuando se acerque el momento de realizar esta prueba los mentores lo vamos a estar orientando en todo lo que necesitan saber para aplicar la prueba y recuerden que es a fin de año en noviembre Así que por ahora no se preocupen pero sepan que los mentores les van a estar avisando sobre cómo realizar esta prueba SEA Bueno Le voy a dejar con Mati ahí Sí Sí, sí Gracias Estamos llegando estamos llegando al final Mati dijimos un montón de cosas les dimos un montón de información no queremos que se vayan con la idea de que este nuevo rol al que se van a enfrentar es un rol complejo sepan que van a contar con muchísima ayuda nuestra de los mentores y también de su profesor remoto y bueno para continuar profundizando y repasar un poco los conceptos que vimos hoy les vamos a compartir creo que están viendo en pantalla el código para el curso de CREA que es autodirigido también se lo vamos a pasar por mail y bueno que sepan que al finalizar este curso en CREA recibirán un certificado y también es importante que tengan en cuenta que como el curso les va a quedar o sea van a poder retomar ese curso durante el año cuando tengan alguna duda si quieren volver a releer alguna cosa también les va a ser útil en ese sentido así que bueno nada antes de terminar los invitamos a Juan Cajut y para eso los dejo con Mati buenísimo tuvieron tiempo ahí de anotar el código para ingresar al curso de CREA lo ponemos en el chat también para que lo puedan tener allí a mano lo que aparece allí en pantalla es Cajut quizá algunos maestros lo conocen muchos de los profesores remotos también también lo utilizan genial ahí ya aparece en el chat bárbaro algunos profesores remotos también lo utilizan con los niños vamos a repasar un poquito jugando a este Cajut lo que tienen que hacer simplemente es ingresar a Cajut.it pueden ingresar desde su computadora o su celular los que no puedan ingresar allí pueden hacerlo si quieren a través del chat pueden jugar con nosotros a través del chat ponemos allí Cajut.it 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 para poder jugar con nosotros le vamos a pasar un código que aparece allí en pantalla sí lo están viendo allí en pantalla el código arriba ahí va genial muchas gracias Florencia y entramos Cajut.it y vamos a ingresar el código que aparece allí arriba Cajut.it lo ponemos allí Cajut.it Cajut.it e ingresamos el código que aparece allí dice 207 9651 207 9651 buenísimo ahí estamos ingresando Marta, Laura, Cintia, Maye, Delia, Lu, Carmen este vamos a esperar un minutito y pueden ingresar los compañeros si Cajut.it ponemos 207 9651 207 9651 bueno hicimos los que no se puedan conectar allí pueden contestar en el chat de YouTube también buenísimo bueno empezamos me parece bueno la primera pregunta nos dice ¿a quién se destina el programa de Cajut en inglés? ¿a quién se destina el programa de Cajut en inglés? buenísimo bueno niños de cuarto a sexto año de educación primaria pública del Uruguay perfecto vamos con la segunda dice ¿quién dicta la clase A en el ciclo semanal? ¿quién dicta la clase A en el ciclo semanal? ¿el profesor remoto? ¿el maestro de clase? ¿o los dos? ¿quién dicta la clase A en el ciclo semanal? ¿el profesor remoto? ¿el maestro de clase? ¿o ambos? muy bien el profesor remoto exacto el profesor remoto es el que está a cargo de dictar la clase A y la clase A es la que va a través de la videoconferencia y el maestro de clase o sea ustedes acompañan en esa instancia buenísimo bueno dice ¿quién se encarga de las clases B y C del ciclo semanal? ¿el maestro de clase? ¿el profesor remoto? ¿o los dos? ¿quién se encarga de las clases B y C del ciclo semanal? ¿el maestro de clase? ¿el profesor remoto? ¿o ambos? muy bien el maestro de clase se encarga de las clases B y C muy bien y recuerda que hay clases B y C o sea clases de repaso de práctica muy importante eso nos dice ¿hay material para la planificación de las clases? sí hay planes de clase en español opción 2 sí hay planes de clase que se pueden adaptar 3 sí hay planes de clase en el grupo de maestros en CREA 4 sí solo hay planes de clase en inglés para el profesor de remoto ¿hay material para la planificación de las clases? bien esas tres son correctas sí hay planes de clase son en español hay planes de clase y se pueden adaptar también sí hay planes de clase que están en el grupo de maestros en CREA sí las tres son correctas muy bien ¿qué plataformas utilizan los estudiantes en Ceibal en inglés? ¿qué plataformas utilizan? Little Bridge CREA Little Bridge y CREA Little Bridge y Matific ¿qué plataforma utilizan los estudiantes en Ceibal en inglés? Little Bridge CREA Little Bridge y CREA o Little Bridge y Matific muy bien Little Bridge y CREA ¿sí? ambas utilizan Matific ¿no? Matific es de matemáticas muy bien esta nos dice para que funcione la dupla pedagógica maestro de clase profesor remoto no puede faltar la coordinación verdadero o falso para que funcione la dupla pedagógica maestro de clase profesor remoto no puede faltar la coordinación verdadero o falso verdadero fundamental la coordinación fundamental lo que les contaba hoy Natalia ese aspecto de Ceibal en inglés es muy muy importante seguimos 7 nos cuenta ¿se accede a la plataforma Little Bridge por el portal de estudiantes? ¿se accede a la plataforma Little Bridge por el portal de estudiantes? ¿verdadero o falso? verdadero muy bien quizás es la manera más sencilla también podemos ingresar a Little Bridge por CREA y otra vez de CREA muy bien Cintia primero Cintia primero espectacular ¿qué apoyo recibe el maestro de clase? ¿qué apoyo recibe el maestro de clase? el maestro de clase no recibe apoyo el maestro de clase recibe apoyo y visita del mentor a lo largo del año el maestro de clase recibe apoyo solo cuando no hay actividades especiales ¿qué apoyo recibe el maestro de clase? muy bien recibe apoyo y visita del mentor a lo largo del año muy bien ¿sí? para todos las actividades normales curriculares y las actividades especiales también ¿sí? pueden contar con el mentor para ayudarlo en todo lo que tiene que ver con igual en inglés excelente en el chat también en youtube buenísimo buenísimo estamos participando allí también espectacular bueno ¿el maestro de clase tiene que saber inglés? es lo que siempre se pregunta ¿el maestro de clase tiene que saber inglés? ¿verdadero o falso? falso falso ¿sí? recuerden que el rol del maestro este el rol del maestro en saber en inglés es otro ¿verdad? de acompañar de guiar de motivar a sus estudiantes ¿sí? de coordinar con el profe remoto ¿sí? de dar contexto a la escuela al grupo muy importante el rol del maestro ¿sí? pero no tiene por qué saber inglés ahora lo que nos contaba Nati hoy las actividades especiales concursos eventos festivales son obligatorios ¿verdadero o falso? las actividades especiales concursos eventos festivales son obligatorios ¿verdadero o falso? falso muy bien falso ¿sí? en nuestro caso yo personalmente con humildad se los digo salen cosas muy lindas muy muy lindas de los eventos especiales de teatro de Shakespeare del Rural Spring Festival de arte de Minecraft de todo ese tipo de cosas salen cosas muy lindas así que yo les sugiero la oportunidad que participen ¿sí? Cintia primera acá espectacular la última pregunta nos dice ¿esta capacitación termina aquí? sí ahora sé todo sobre si vale en inglés no tengo que hacer un curso complementario en CREA tres necesito complementar estas ideas con el curso y el apoyo de mi mentor cuatro creo que voy a continuar aprendiendo todo el año bien esas tres son correctas ¿sí? tenemos que hacer el curso de CREA para complementar esta capacitación ¿sí? recuerden que tienen el apoyo del mentor también todo el año puede ir a la escuela hablar con ustedes ayudarlos y también se va a seguir aprendiendo durante todo el año ¿sí? recuerden cualquier duda tienen a su profe tienen al mentor que lo pueda ayudar con cualquier cosa que tengan relacionada con es igual en inglés ¿sí? espectacular el chat también Mauricio Eugenio Mari Divina también en el chat contestando todo perfecto excelente bueno aquí ganó Cintia espectacular Cintia Karina y Carmen un éxito muchas gracias por participar en el cajú en el chat divino divino bueno ahora Mati les compartimos el formulario para el formulario de asistencia compartimos el link no sé si los compañeros se pueden compartir en el chat les damos un ratito para que lo para que lo copien tienen el código QR que pueden escanear si le dejamos el link ahí si quieren obtener esta constancia de asistencia este encuentro también pueden escanear el código QR que aparece allí en la pantalla lo lleva ahí directo al formulario sino simplemente completan sus datos y seleccionan la opción de fecha y hora de este encuentro si viernes a las 2 y selecciona la opción de fecha y hora le va a recibir ahí en el en el correo la constancia de haber asistido a este encuentro si le damos unos segundos ahí para que puedan copiarlo van a tener enlace ahí bueno ahora sí de mientras que se van copiando el link y que lo dejan abierto estamos llegando al final si tienen alguna pregunta que les haya quedado los leemos es el momento de de responderlas y espero unos segunditos por si surge alguna a ver tengo por ejemplo qué actividades hacen mis estudiantes en las clases B y C bueno el maestro o sea ustedes sugieren actividades de las que están en el plan de clase de esa semana que estén trabajando y son actividades que los niños van a poder hacer tanto en la plataforma Little Bridge como en Crea también van a haber algunas que son para hacer en el cuaderno y ustedes según los recursos con los que cuenten decidirán dónde trabajar y cómo hacerlo y a ver esta otra no me quedó claro cómo funciona Little Bridge dónde puedo probar cómo funciona bueno cuando inician los cursos ustedes van a tener acceso a Little Bridge desde el login de Save Al y lo van a poder ir probando también en el curso complementario que ya les pasamos el código van a encontrar más información y videos que les puedan ayudar a explorar un poco más en detalle esta plataforma y bueno si no hay ninguna más vamos concluyendo Nati nos preguntan si el curso de inglés es sólo para los maestros que tienen grupo en Save Al en inglés bien sí perdón sí el curso de maestros es para maestros que tengan un grupo de Save Al en inglés y también para directores siempre cuando claramente escuelas que trabajan con Save Al en inglés alguna otra acá veo que no les queda claro cómo inscribirse al al curso María Rodríguez no no me queda claro si es el curso de inglés o el curso de tus alumnos o el curso de inglés para adultos capaz es el curso de CREA le mostramos ahí la la al curso de CREA al curso de CREA de de tus alumnos de tu grupo vas a cuando empiecen las clases vas a encontrar un ícono en CREA que va a decir no sé por ejemplo si tenés un cuarto va a decir cuarto a inglés al lado del tuyo de español y es allí donde van a trabajar si es el curso de inglés para maestros nosotros cuando se los mentores cuando se abran cupos para ese curso les vamos a estar pasando la información curso de inglés para adultos bien nosotros seguramente empiezan a abrir o sea que seguramente en marzo María vamos a estar pasándoles esa información el curso que complementa la capacitación si podemos poner allí quizás la flashcard que dice curso en CREA es esta creo que lo estamos viendo el código y este es el código para acceder al curso complementario de esta capacitación y ahí Mauri lo compartió en el chat también exacto van a CREA un curso y con ese código pueden ingresar bueno ahora sí creo que evacuamos todas las dudas muchísimas gracias por acompañarnos hoy para nosotros fue un placer esperamos verlos en alguna escuela les deseamos las mejores de las suertes para este comienzo y bueno nada les mandamos un abrazo muchas gracias por participar